En una entrevista con Enlace Noticias, John Harold Cuevas compartió su angustia y preocupación por el reciente caso en el que su hija, desapareció durante varias horas y posteriormente fue trasladada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La niña la tenía cuidando, la estaba cuidando en el barrio Sal Silvestre. Como ella le dice abuelita a la niña, la niña se me salió. Se me salió y apareció por ahí el 12 de agosto por los lados del bienestar familiar. La presidenta de la comuna, allá del barrio 12 de agosto, la encontró. Y la niña empezó a amonicarse por redes y todo eso, que quién era el papá y todo eso. La niña se salió porque me estaba buscando, porque yo la tenía cuidándola allá y le estaba pagando la señora. Y que de eso la encontraron por allá el 12 de agosto. Y la señora empezó a subir por las redes, que si conocía a la niña, porque la niña estaba sola. Y yo me fui al CV, me mandaron para la presidenta de la comuna del barrio 12 de agosto. Y yo fui allá y la señora me estaba buscando. Yo por no cargar celular, por no cargar algo, comunicaran conmigo, se la entregaron al cuadrante. El cuadrante llamó al bienestar familiar. Cueva relató los hechos y expresó su inquietud frente a la situación que había vivido con el ICBF. Como padre cabeza de familia, resaltó la importancia de su hija en su vida y el cuidado que ha delegado en una mujer a quien remunera por su atención. Esta es la hora que yo me presenté el jueves. El jueves me dijeron que viniera el viernes, el viernes tuvo hoy martes. No me han dicho nada como está la niña ni nada, que estaba una cosa de paso. No la ha podido mirar ni nada. Ya estoy esperado. No puedo más esperarme porque eso es lo que me ha dicho. Y vengo de la personería, de la personería me toca que me esperen 10 días para lo del caso. Con profunda preocupación, John Harold Cuevas hizo un llamado a las autoridades competentes y al ICBF para que agilicen el proceso y se brinde prontitud en la resolución de este caso. La tranquilidad y el bienestar de su hija son su principal prioridad y espera que se tomen las medidas necesarias para garantizar su seguridad y protección. Yo le digo al mensaje familiar que yo la quiero ver, quiero verla, quiero cómo está. Ellos me han dicho que está bien. Para mí no, porque ella siempre ha estado conmigo. Lo único, que me la entreguen. Yo sé que, quién sabe si me la entregan o no me la entreguen. Y ya estoy, que los que ha pasado estos días del miércoles no han podido vivir bien, les espero, pensando en la niña. La comunidad se solidariza con la situación que atraviesa este padre y espera que las autoridades correspondientes actúen con diligencia y responsabilidad para esclarecer los hechos y brindar la protección necesaria a la menor involucrada. La prontitud en este proceso es fundamental para el bienestar y la tranquilidad de todos los involucrados.